Bueno, y en el día de ayer ustedes recordarán que un afiliado en nombre de muchos otros tantos autoconvocados nos contaba acerca de la situación que están viviendo con el problema de la autorización de los bonos médicos. Al parecer, bueno, los afiliados mandan a una dirección de correo, la autorización no llega en tiempo y forma y la aplicación, que también deben bajarse, no funciona. Como siempre, en este programa nos gusta tener las voces de todos los actores que participan en esta situación, que ya viene desde hace tiempo. Le agradecemos muchísimo esta nota a Leandro Aristines, apoderado de la Mutual 23 de diciembre. Andrea y Cecilia, te saludamos. Bienvenido a Informadísimas. Hola Andrea, Cecilia, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo andan? Nosotros muy bien por aquí. Bueno, Leandro, queriendo conocer cómo es el estado de situación en relación a lo que están comentando o denunciando por estas horas a los afiliados. Bueno, te comento más o menos. Yo creo que primero que si hay afiliados que se están quejando, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es escucharlos, porque seguramente algo no esté funcionando del todo bien. Y por ahí muchas de las quejas o consultas que llegan sean así y haya procesos que corregir. Sí. Yo ayer escuché la nota. Lo que primero quisiera aclarar es una cosa que me preocupa, que es la ausencia y la emergencia. ¿La qué? Perdón, repetilo. ¿Cómo perdón? Que repitas lo que dijiste, porque te escuchamos como un piqueteo en la... Sepárate un poquito del micrófono del celular, por favor. No, para destacar con el altavoz, porque por ahí... Ah, bien. Sí, no sabíamos que estabas en altavoz. Sí, por favor, mejor comunicación normal. Sí, ahí me escuchás mejor. Ahí un poquito mejor, sí. ¿Qué es lo que no está funcionando? No, no, no. Funcionando está funcionando todo. Yo lo que digo es que si el afiliado se queja, tenemos que escuchar y revisar los procesos, porque seguramente haya algo que pueda no estar funcionando del todo bien. Funcionando está funcionando todo. A ver, la aplicación, ayer nos decía este afiliado y muchos otros que la aplicación nunca funcionó. ¿Eso es verdad o no? No, mirá, yo ayer pedí un informe técnico, creo que entre hoy y mañana te lo voy a poder estar entregando, o lo voy a poder estar entregando en realidad, para ver las veces que estuvo caído, el tiempo que estuvo caído, si es que estuvo caído. Si lo que hay que hacer es una aclaración de la aplicación, que la aplicación puede acceder y está cargado en nómina el afiliado que tiene domicilio. En Tandil, que es coincidente con la cápita que hoy tiene la Asociación Mutual 23 de diciembre. Y nos han caído muchas consultas de afiliados que por ahí son de Rauch, de Las Flores o de la zona, que no pueden entrar a la aplicación. Ellos no van a poder entrar a la aplicación porque la aplicación es para el afiliado que está dentro de la cápita o de la nómina Tandil. ¿Qué pasa con el afiliado que es de Tandil, con domicilio en Tandil, que ha tratado de ingresar por medio de la aplicación y no lo logra? Bien. Bien, sí, ahora tendríamos que tener los casos esos particulares para verlos. Hoy está llegando a través de la aplicación, están llegando autorizaciones. De hecho, del 18 al 28 se autorizaron 1.400 consultas, 218 estudios complementarios. Hubo 56 internaciones autorizadas y 57 cirugías ambulatorias autorizadas. Es decir, que está llegando a ese nivel de autorización, está. Pero eso es mucho para tantos afiliados porque, mirá, ayer Leandro, el afiliado que hablaba no hablaba solamente en su nombre, sino que es parte de los autoconvocados, donde tienen un Face, un grupo. Y además aquí nos mandaban cantidad de mensajes con casos que nos contaban que, bueno, que mandan el mail para autorizar, no les llega nunca la contestación. Se les pasa el turno y tienen que ir y pagarlo. Y también nos decían que la aplicación nunca les funcionó. Y estamos hablando de afiliados de Tandil. Bueno, aprovechemos entonces para que ese afiliado de Tandil, que no le funciona la aplicación o que tiene algún problema en la aplicación, que puede también ser ajena a la aplicación, se acerque a la oficina para que los chicos los ayuden a bajar la aplicación o a mostrarles cómo se puede usar la aplicación en forma práctica, si bien están todos los instructivos subidos en la página y en las redes. Pero no hay problema que ese afiliado... Recordá, Leandro, cuál es la página. En Mutual, 23 de Diciembre, puntuador, puntuador. Sí. A mí no me está funcionando. Yo traté de ingresar a través de la dirección que estás dando desde hoy en la mañana. Particularmente, digo, ¿tenés que ser afiliado para ingresar a la dirección que vos estás dando o no? No, no, a la página. La página. La página no. A mí no me está funcionando desde hoy en la mañana. Pero bueno, vamos a ver si esto es coincidente. Leandro, a ver... Aparte, me estoy metiendo en la página porque la verdad es que el Instagram... Sí, es www.mutual23deiciembre.org.ar. Y Mutual 23 de Diciembre no accede a la página. Tiene razón. No me está estudiando. Bueno, por eso probablemente haya algún otro tipo de problema. A ver, Andrea, rg.ar. A ver, vos estás comentando que quienes no pueden utilizar la aplicación es porque, después de la última, digamos, el último contrato que se firmó con el Círculo Médico, es porque... Perdón, me perdí porque justo me estaba hablando aquí la cucaracha. Es porque no son afiliados radicados con dirección en Tandil. Ahora, ¿qué pasa y por qué se está dando, que lo vemos todos los días, las grandes filas de 20 personas, más o menos, allí en lo que es la sede, la Mutual, teniendo en cuenta que todas las operatorias, prácticas médicas, turnos, bonos, se sacan a través del sistema online? ¿Por qué se acerca a la gente? Mirá, hay consultas variadas. Hay mucha gente que se acerca para pedir la autorización, que la gran mayoría es para me pedir un tal turno y para pedir la autorización por ventanilla. que a esta gente, por favor, les decimos que traten de usar los medios digitales, que son el mail, la aplicación para que la tenga, y el 0800, en caso de que haya gente que no pueda acceder a los medios digitales, que es el 0800 345 1431. Tenemos entendido, Leandro, que hace minutitos nada más, porque teníamos a alguien, una compañera allí, bueno, había la gente, los afiliados muy ofuscados, sí rescatamos que estabas vos ahí dando la cara y tratando de solucionar, pero se armó como, a ver, lo voy a decir en criollo, como una gran bataola de afiliados que estaban afuera con calor, que gritaban, que exigían que los bonos se autoricen, que se autoricen las prestaciones. Vamos a poner grises sobre el blanco, porque si no pareciera que las cosas no funcionan. Y en vez de llevarle tranquilidad al afiliado, desde ahí está informando algo que no funciona. Las cosas funcionan. ¿Puede haber alguna demora? Sí, hay alguna demora. No estamos autorizando en 72 horas, no, estamos tardando 96 horas y la mayor demora la tenemos los lunes, porque se juntan los del sábado y los del domingo, que hay muchas cosas, entran una gran cantidad de mails, sábado y domingo y viernes es fuera del horario de oficina. Entonces el lunes es cuando tenés un poquito más de atraso que entre el mar, que ya nos estamos poniendo al día. Ahora, Leandro, ¿vos no creés que eso, digamos, funciona, ya que uso el término que utilizás vos, ¿eso funciona si la respuesta llega en tiempo y forma para el afiliado? Porque tenemos miles de mensajes de gente que nos dice que mandó la práctica, que hace dos semanas que no se lo autorizan. 218 estudios y están autorizando... Sí, bueno, 218, pero probablemente haya otros 200 estudios que no se autorizan. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Funciona para algunos, para otros no? No, hay estudios que se pueden autorizar rápidamente o trombo. A ver, Leandro... No te estamos escuchando, Leandro. Perdón, Leandro, vamos a hacer para que se pueda escuchar porque es telefónica y nos interesa mucho tu palabra. Dejá que mi compañera Andrea te termine la consulta y vos contestás porque si... No tengamos mala intención en las preguntas, porque la verdad es que yo te estoy dando los números de lo que está autorizado. Perdón, no entendí lo de la pregunta. ¿Cómo mala intención en la pregunta? No, es un punto de cosas que vos decís, che, a ver, si se autorizaron en 10 días, 1.400 consultas, 218 estudios... Pero son 24.000 los afiliados, no llegan de a cientos. Son 21.400 es la cápita de Tandil. Bien. Obviamente, en 10 días no se te van a atender los 21.000. O sea, estamos hablando de que estamos hablando de 1.600 autorizaciones en 10 días sobre 21.000. Claro, entonces a lo mejor, Leandro, te reformulo, a ver, a lo mejor falta gente para que pueda autorizar la gran cantidad de mails que le llegan con pedidos de autorización. Estamos tardando 96 horas. ¿Te parece que 96 horas para una autorización es un gran atraso? No, pero no es lo que nos dice la gente. Perdón, Leandro, pero entonces alguien miente. Alguien miente, porque o nos mienten los afiliados o nos están mintiendo de la 23 de diciembre diciéndonos que 96 horas están las autorizaciones. Cuando hay gente que hace una semana, 15 días, siguen llegando mensajes, dicen, sigo esperando la autorización, mando y reenvío el mail para ver si obtengo la autorización y no lo obtengo. Entonces, no está funcionando. Cuando vos mandas el mail, cuando vos mandas el mail, te manda todos los requisitos que vos necesitas para que esta práctica se autorice. Sí puede ser que haya gente que tenga cosas atrasadas, pero porque no completa toda la documentación. Hay documentación para cirugías que son importantes, como la historia clínica o la orden, la prescripción médica. Entonces, puede ser que haya alguno que no haya completado todos los requisitos. Entonces, vos cuando mandas un mail, te manda una devolución en un automático de que se recuerde cuáles son los requisitos y el tiempo en que va a tardar en llegar las cosas. Bien. Acá pregunta la gente, dice, yo quise sacar un bono para una consulta, pasaron 10 días y no me lo autorizan. O sea, no es una práctica médica, no es una práctica quirúrgica. Bien. Eso no puede pasar. Si está eso, es un error. Habría que corregirlo. Tendremos que ver bien quién es la persona, cómo mandó las cosas. O sea, yo le pediría a esa persona que se acerque, yo mañana voy a estar. Yo hoy no estoy en Tandil, el que está dando ley va a ser el presidente de la Mutual. Yo mañana recibo voy a estar en Tandil. Y si esa persona mañana se acerca, yo sin ningún problema los recibo y tratemos de solucionar los problemas que tenga el afiliado. Bien. Aquel afiliado que no pudo lograr la autorización, pero bueno, tiene que ir al turno médico porque realmente lo necesita, tiene que pagar de su bolsillo. ¿Está funcionando el reintegro? Sí, los reinteros están funcionando. En eso sí no hay problema. Sí lo que pedimos para el reintero, obviamente que esté la factura. La factura. Para poder hacer el reintegro. ¿Y sigue el monto, Leandro? ¿Cómo, perdón? ¿Hay un monto de reintegro? El reintegro es en relación al valor de la consulta que nosotros hoy estamos pagando a los profesionales. Claro, ¿que de cuánto es? Al profesional de consulta clínica se le está pagando 4.000 pesos la consulta. Al profesional de consulta quirúrgica se le está pagando 3.000 pesos la consulta. Que fue lo convenido con el círculo y con la agremiación médica. Son los hoy actuales con el círculo y la agremiación médica. Claro, o sea que uno paga y según la consulta que sea, la 23 te devuelve ese monto acordado entero. Es que el médico no te podría cobrar más de ese monto porque es el monto que tiene convenido. Claro. No, 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 pero... No te tendría que cobrar. Como antes era 2.000 el monto. En un momento fue 2.000, por eso te consulto eso, Leandro. No, porque hicimos una actualización de valor. O sea, los montos lamentablemente en este país tenés que ir actualizando. Claro, obvio. ¿Y en cuánto tiempo llega el reintegro? Mirá, si te digo te miento, idealmente tendría que ser dentro de los 7 días, idealmente en 48 a 96 horas. Pero tendría que estar dentro de los 7 días el reintegro. Sí, bueno, hay gente que sigue enviando mensajes diciéndonos que no obtienen los reintegros, que han demorado muchísimos días. La verdad... Si no tenés la documentación, si vos no tenés una factura que acredite eso, el reintero no lo vas a tener. Pero entonces es por error de los afiliados que todo esto no ocurre. O sea, el afiliado, lo ponen entre comillas, el afiliado es el culpable de no llenar bien los datos, de llegar tarde con... No me quieras a mí hacer que yo diga que el afiliado es culpable de nada. El afiliado no es culpable de nada. No, te estoy preguntando. Vos podés decir sí o no. Ese es el eslabón que tenemos que cuidar y al que tenemos que defender entre todos. ¿Realmente es el eslabón que están tratando de cuidar, Leandro? Te pregunto porque realmente a uno como... Hablemos de a uno, Leandro, por favor. A uno no puede creer la cantidad de mensajes y la cantidad de situaciones que llegan aquí y charlamos con vos, cosa que te agradecemos muchísimo, y vos nos estás diciendo que todo está funcionando. Entonces, hay alguien que está faltando a la verdad. Si querés lo pongo en esos términos. Las cosas no estarían funcionando, Leandro. Yo no dije eso. Yo lo que dije, ¿está todo funcionando? Sí, está todo funcionando. ¿Puede haber algún error, algún problema? Sí, puede haber algún error o algún problema, como es lógico que lo haya y es lógico que se vaya corrigiendo. ¿Está bien? Que hayan errores y problemas no quiere decir que las cosas no funcionen. Entonces, que todo está funcionando, no lo pongamos más en tela de juicio, porque las cosas están funcionando. De hecho, cuando en 10 días, te repito, tenés 1.400 consultas autorizadas, 218 estudios, 57 cirugías y 56 internaciones, es un parámetro de que las cosas están funcionando. Claro, Leandro, a ver. No pongas más en tela de juicio que las cosas no están funcionando. No, yo no pongo en tela de juicio. Yo te digo, si bajo tu concepto estén las cosas funcionando, implica eso. Me gustaría también una autocrítica de esa parte, y la verdad que pretendemos responder a 96 horas. Te estoy haciendo la autocrítica, si me dejas hablar. Te dejo hablar. Diciendo que tenemos que revisar, porque seguramente si el afiliado se queja, hay cosas que estén funcionando mal o que no están funcionando del todo bien. Ahí está, ahí está el punto, Leandro. Ahí está un poco mejor. Que no está funcionando, no es verdad. Leandro, vamos a calmarnos, porque si no, si nos ofuscamos, no tiene sentido una nota peleando, levantando el tono. Te soy sincero, a mí me molesta mucho cuando queremos destruir en vez de construir. Decir que las cosas no están funcionando, cuando realmente la estadística, o sea, la estadística, o las cosas autorizadas están demostrando que está funcionando. Me decís, hay afiliados que no les llegan las cosas. Bueno, por favor, pasen que vean los afiliados. A ver, Leandro, vamos de vuelta. Así tengo que recibir a mí. Está bien. Yo mañana recibo a todos. Bien, Leandro, déjame meter un bocadillo, por favor, así hacemos un diálogo. Nosotros te llamamos, porque, bueno, son muchísimos los afiliados. En dos días, más de 300 personas nos han escrito que no pueden autorizar el bono, que no les llega el bono autorizado, ni hablar de prácticas médicas, como es, no sé, una operación. Por eso, ayer sacamos a un afiliado en nombre de todos y hoy queríamos tener tu palabra. Funcionan algunas cosas, evidentemente, por lo que vos nos decís, sí. Pero si en una gran mayoría, nosotros en dos días recibimos más de 200 mensajes, quiere decir que está funcionando a medias. Hay que analizar también los mensajes. A ver, tenés que analizarlo. Creo que puede haber errores. Sí, creo que puede haber errores. Y que hay que trabajar sobre los errores y mejorar los procesos, sin duda lo creo. Sí, claro. Lo que pasa es que cuando se trata de salud, un error administrativo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, por ejemplo. No, no es nunca la diferencia entre la vida y la muerte. Y ahí tenés un error de concepto enorme. Probablemente. Perdóname, no. Es algo que sí te quiero aclarar, porque ayer lo dijeron, y es una, no digo mentira, sino es un desconocimiento total en lo que se dice. Todo lo que es urgencia y emergencia no necesita autorización. Está por contrato en todos los prestadores clínicos y sanatorios que la urgencia y la emergencia se atiende sin autorización. Esto yo ya lo he hablado con ustedes, que no necesita autorización. Entonces cuando dicen que hay urgencias o pacientes que están en riesgo, es mentira. ¿Qué pasa, Leandro, con aquellos que tienen problemas, enfermedades oncológicas de tratamientos muy largos? ¿No te estamos escuchando, Leandro? Es como comunicadores, también comuniquen las cosas como son. Decir que la urgencia y la emergencia, o que hay un riesgo de vida para el paciente, como dijiste recién, puede ser, o que una autorización... ¿Sabés qué pasa, Leandro? A ver, lo mío fue una pregunta, no fue una afirmación. Y creo que para dar ese tipo de información, nosotros no somos voceros de la 23 de diciembre, ni voceros de los afiliados. Solamente intermediamos ante este problema que interpretamos es grave, porque los afiliados no solo, digamos, están aportando mesa a mesa y o más, sino que la salud es un derecho adquirido. Y lo que vemos es que no están pudiendo acceder a esto. Nada más y nada menos. Bueno, me parece que por ahí nos tendríamos que juntar, si querés, ver las quejas. Porque una cosa es tener quejas, y otra cosa es que esas quejas sean reales, sean quejas, yo no digo que estén mintiendo. Yo lo que digo es que por ahí es un paciente de Rauch que está pidiendo entrada a la aplicación. No, es gente de Estandil. No son todos números de acá. Es gente de Estandil. Son todos números 2494, Leandro. Leandro, por ahí estaría bueno un día que vengas al piso, charlemos, nos cuenten la situación. Pero nosotros estamos siempre a disposición de ustedes. Así que cuando ustedes manden, ustedes dicen, como hoy que me llamaron y me dijeron, che, no hablan. Perfecto. Y te lo reagradecemos. Ahora. Jamás les vamos a negar nada, porque la verdad estamos para darle al afiliado prestación. No estamos ni para pelear, ni para discutir. Bueno, me gusta más así que bajemos un poco el tono, porque a ver, tampoco diciendo que no sabemos preguntar, que no sabemos informar, me parece que no es la manera agrediendo que podemos tener una nota. No digo. Yo lo que digo es, tratemos de informar bien. No digamos que la urgencia y la emergencia, cuando está por convenio, que la urgencia y la emergencia... A ver, pasa que vos tenés también, no sé, a lo mío fue una pregunta. Leandro. No, no fue una afirmación. Me parece perfecto que lo aclares ahora. Leandro, a veces pasa, a veces pasa, Leandro, que alguien tiene una cirugía programada. Vos sabés que hay un gran faltante de médicos, no solo en Tandil, sino en toda la Argentina. Entonces, cuando alguien tiene un turno, no lo quiere desperdiciar. Si no viene el bono, si no están autorizados los estudios, la gente saca el dinero de donde sea para poder pagarlo, porque en ese momento lo más importante es la salud. Entonces, hay gente que nos han escrito historias donde nos cuentan que no les llegó la autorización para hacerse una intervención quirúrgica, y la pagaron igual porque no querían perder ese turno que tenían. ¿Me entendés, Leandro? A veces hay situaciones más pequeñas, pero que para el afiliado es muy importante. Y si a ustedes no les llega la autorización, esa persona saca el dinero de donde sea para poder hacerlo y operarse como corresponde. 96 horas, porque la verdad estamos hablando de las autorizaciones, 96 horas. No estamos hablando de mucho antes. Las cirugías en líneas generales tardan más de ese tiempo porque entre que hacen los prequirúrgicos, van a anestesia para que les haga el presupuesto y demás. La cirugía programada, 96 horas, es un tiempo más que respetable y más que prudencial. Estamos tardando 7 días por ahí en las cirugías programadas porque pasa por un proceso de auditoría también. No tenemos tiempos largos en lo que es la urgencia y la emergencia. No hay riesgo de la atención del paciente de Tandil y no hay riesgo de la salud del paciente de Tandil. En cuanto a la cantidad de médicos, con el nuevo convenio con el círculo médico, hemos vuelto a tener todos los médicos que están disponibles en Tandil y según tengo entendido, entre el círculo y la agremiación, cubren completamente la demanda, no solo de Tandil, sino también de la zona. Bien, eso está bueno. Leandro, ¿cuál sería el rol de IOMA o de la oficina también de IOMA aquí en Tandil? El rol de IOMA hoy es fundamental. Si nosotros no tuviéramos a IOMA que nos acelera los procesos, que nos ayuda a nivel de las prótesis, en la medicación, nos cumple de manera, con los pagos de una, la verdad que una de manera maravillosa y nosotros hoy podemos sostener esto en base al cumplimiento de IOMA. Controla y fiscaliza lo que nosotros estamos haciendo y las autorizaciones, por eso es que también todo lo tratamos de dejar en el sistema para poder tener un seguimiento de lo que se está haciendo. Yo creo que el rol hoy de la obra social es fundamental. Sin la obra social no estaríamos ninguno hoy acá hablando. ¿Les ayudan para hacer las autorizaciones o solamente fiscalizan las autorizaciones que ustedes realizan? Mira, la realidad es que ellos fiscalizan lo que nosotros hacemos y siempre que le hemos pedido ayuda por cualquier motivo nos han dado una mano, nos han ayudado, nos han resuelto por ahí problemas cuando tuvimos el problema de las prótesis con el tema del sistema, nos han ayudado. La verdad que IOMA ha pedido estar día a día de lo que pasa en Tandil y nos está ayudando todos los días. Bien, para meternos un poquito en lo que es el funcionamiento como Mutual en sí, a ver, los afiliados los son a IOMA y de la Mutual, ¿qué serían? ¿Socios? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros damos prestaciones, no solamente damos prestaciones a los afiliados de IOMA, no son socios de la Mutual, tenemos un convenio prestacional que está publicado con IOMA y aprobado por el instituto en donde nosotros damos las prestaciones a los afiliados de IOMA. ¿Y eso tiene un cupo? Porque generalmente cuando se triangula a veces se pone un cupo de prestaciones, un cupo de intervenciones. No tiene ni cupo de prestaciones ni cupo de dinero. ¿Qué quiero decir con esto? Yo las prestaciones que llegan las tengo que dar, yo no voy a trazar una cirugía, no voy a trazar una internación o no voy a trazar una práctica por un tema económico. Todo lo que se tiene que tratar el paciente se trata, se autoriza y se hacen las cosas. A veces puede haber algún problema de alguna demora y sí puede haber algún problema y sí tenemos que trabajar con esos problemas para solucionarlos. Pero no hay cupos, no hay límites, no hay a este sí, a este no. De hecho hoy estamos trabajando de nuevo con el círculo y muchos de los médicos del círculo aún cortados siguieron atendiendo a los pacientes en el hospital y les siguieron dando cobertura. O sea, la verdad que también el cumplimiento de los profesionales de Tandil durante el corte y durante la discusión que tuvimos ha sido excelente también. Bueno, qué bueno saber eso. Leandro, ya para finalizar, entonces mañana dijiste vas a estar en Tandil porque, digamos, nos gustaría que te encuentres así mano a mano con la gente que tiene estos problemas. A las 15. Si nos vamos a ir en la oficina y charlamos, tengan paciencia. A las 15. No voy a poder atender a todos a las 13 porque cada paciente es un mundo, ¿no? ¿A las 13 o 15? A las 10 de la mañana voy a estar en la clínica Chacabuco hablando con la clínica Chacabuco. Seguramente después pase por el sanatorio a hablar con la gente del sanatorio. y calculo que después de las 13 horas ya estoy en la oficina. Igualmente, con las autoconvocadas yo tengo dos de la referencia que son Patricia y Graciela. Ellas tienen mi teléfono, nos hablamos por WhatsApp. No es que yo no tengo comunicación con la gente, ¿eh? No, no, seguro. Y aparte ya estás, digamos, poniéndote a disposición. Yo para, digamos, porque hay mucha gente que tiene estos interrogantes y que vos recién invitabas a acercarse a la filial. Así que para, bueno, para que se dé este contacto, básicamente. Sentémonos y solucionemos los problemas y es lo mejor que le puede pasar al afiliado. Tener una respuesta y decir, bueno, ¿dónde está el problema? Y por ahí, ahí vemos que tenemos cosas nosotros que corregir que no las estamos viendo. Bien, me gusta terminar la nota así. Leandro, te dejo como deber, como buena docente que fui, no se puede ingresar a triple W, Mutual 23 de diciembre. No se puede... Ya me encargo, tenés razón. Ya lo investigé y tenés razón y ya me encargo. Bien, muy bien. Deber para solucionar que ande la aplicación y, bueno, esto de, no sé, a lo mejor... La aplicación funciona, perdón, Andrés. La aplicación funciona. Poner alguna persona más, no sé, para contestar los mails porque seguramente ahora viene la época donde todos nos tenemos que hacer los chequeos y deben entrar más cantidad de mails que lo ha acordado porque no nos olvidemos que mucha gente mientras estuvo, que no hubo prestación, no se hacían los estudios. Vamos a la realidad. Entonces ahora... La prestación, la agremiación siempre estuvo atendiendo, nunca no hubo prestación. Perdón, Andrés, perdón, pero son detalles... Cecilia, soy Cecilia. No es que es una tontería. Que el círculo médico no haya atendido un tiempo no quiere decir que no haya... Está bien, vos me cambiás la palabra, Leandro, pero había 10 médicos para 21.000 afiliados y eso no alcanza. Un poquito más, Andrés, ¿estás...? Bueno, 20, ponele. Bueno, ese problema ya se solucionó. Ya está. Ahora vamos por... Ya está, vamos por lo que estamos. es que todo esté un poco más aceitado. Más gente, a lo mejor, para que contesten más rápidamente, se autoricen los bonos porque esa es la consulta más recurrente que tenemos de la gente, de los afiliados que nos van escribiendo y te reiteramos, son de acá. Listo, Leandro... ¿Trabajo toda esta semana? Sí. Mañana y la semana que viene, trabajo toda la semana y si querés, la otra semana o la semana que viene, el viernes de la semana que viene, si querés, nos juntamos y vemos cuáles fueron los errores que se pudieron corregir, lo que se pudieron hacer. Bueno, bien. Bueno, me gustó. Hagamos, exactamente, hagamos un repaso de eso. Te dejamos de deberes esto para corregir y nos volvemos a encontrar, a charlar, bueno, un poco más tranquilos. Leandro, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal de Leco. Les pido disculpas. Gracias. Tomada la disculpa. Hasta luego, chocho. Leandro Aristina, apoderado de la Mutual 23 de diciembre. Bueno, acá, si nos quiere enfocar, señor director, mientras hablábamos, bueno, no se puede acceder al sitio para obtener el código, no funciona. No está funcionando la página. a ver, tenemos... No sé, la cantidad de mensajes que han llegado no les podemos explicar. 180 mensajes que, bueno, no podemos leerlos todos, no nos da el tiempo para leer, pero cada uno con una situación diferente. Alcancé a abrir uno que decía, yo la verdad, chicas, no tuve ningún problema. Bueno, deben estar dentro de esos... De esas prácticas que pudieron responder. Sí, se pudieron. Pero cuando sucede una cosa así, está bueno que digan que algunos funcionan, pero uno se tiene que enfocar en todos aquellos que no les funcionan. Es como con la recolección. Bueno, a mí me pasaba el recolector, pero no quiere decir que porque al resto no le pase, yo no me voy a solidarizar con lo que pasa con el resto. Sí, no, o porque funcione en una cuadra, digamos, el servicio es deficiente para el resto. Exactamente. Entonces, bueno, si se puede mejorar aquí... Lo que pasa es que se llega a una instancia donde vos tenés afiliados que dicen soy de Tandil y no me autorizan las cosas y la aplicación no me anda y que estoy con el otro y del otro lado tenés a alguien que te dice sí, funciona, la aplicación está en marcha. Entonces, ¿no? Esto, ¿cómo se contrasta? La verdad que es complicadísimo. Por eso, invitamos a los que quieran acercarse mañana a partir de las 13 allí en la sede de la filial 23 de diciembre va a estar Leandro atendiendo a los afiliados. ¡Gracias!